¿Quién lo he dado? Gracias Diego. Vale chicos, el partido es muy simple de leer desde fuera. Hemos comprobado, hoy que habéis tenido todos la oportunidad de tener minutos, hemos comprobado que hay jugadores que estáis empezando a dar pasos adelante muy importantes. No solo en actitud, en tocar, en correr, en jugar, sino en lectura del juego, que es lo que más nos importa. Solo vais a crecer como jugadores, no si pesáis 120 kilos. Vais a crecer como jugadores y sois capaces de hacer cosas como ha hecho un compañero hoy aquí, ver un hueco, amagar, colarme, dar dos ruedos en el suelo. Todo eso es perfecto. ¿De acuerdo? Así que eso, trabajamos. Luego, los que hayáis detectado vuestras propias carencias, hay jugadores que tienen problemas de recepción de balón y de pase. Eso es muy simple de corregir. Porque todos, absolutamente todos los días en los entrenamientos, se hace ese trabajo. Así que si hay jugadores que tienen carencias y no aprovecháis los momentos que tenéis para trabajarlo, estáis realmente desaprovechando vuestros recursos, los recursos que pone el culo a vuestro consejero. Del resto, ya trabajaremos un poco el punto de contacto, que hemos tenido algún problema ahí de mantener la posición. Y de lo demás, de lectura del juego, bastante contentos. Me da rabia deciros esto, porque ya es lo que hemos hablado muchas veces. Hay mucha diferencia entre un perfil de jugadores y otro. Y esto ya, por desgracia, tenemos que ir ya cerrando un poquito bloques, tenemos que ir cerrando círculos. Y nos vienen, el siguiente partido que tenemos, es otro partido mucho más complicado que este, y tenemos que tener ya mucho cuidado con lo que vamos eligiendo por vosotros mismos, ¿vale? Pero muy bien, hemos cambiado de jugadores de sitio muy bien. Y a mí personalmente hay 3-4 jugadores que hoy me han encantado y me han entendido. Todo por cosas que nunca les habíamos visto hacer ese tipo de cosas y por fin nos hemos visto. ¿Vale, Kike? Yo voy a decir solo una cosa de... un tema individual, para que lo trabajéis, ¿vale? Que el martes no puede estar. Es, hemos hecho, hemos perdido hasta un balón que se nos han caído de las manos. En pases, en que voy con el balón corriendo y se me cae cuando no tengo ningún contacto, hasta uno. La mascarilla deja, por favor. Un trabajo igual de cada uno. Lo decimos todos los sábados a lo que vamos a hacer. Hay que seguir trabajando, ¿vale? Es que empieza a calentar, se hagan muchas chorradas y de pronto. Hay que trabajarlo, ¿vale? Mucho, mucho. Trabajando individual. Cada uno o dos. Con el resto, enhorabuena a todos. De hecho, estamos en posiciones. Habéis trabajado bien. Los vi de Jueves. Tres, cuatro, cinco jugadores. Se están haciendo así, para arriba. Aprovechando, venga, arriba. Para el nuevo mundo, disfrutar las 10 semanas. Seguid cuidaros, ¿eh? Seguid cuidándonos, que el martes tenemos que seguir entrenando. Vale, sed disciplinados, por favor. Protegeros, ¿eh? Protegeros, que es vuestro empleo, este. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!